Fonodix Récord Piensa en mí, aunque sea un poquito más Tal vez será la última vez Pero piensa, piensa en mí No te di lo que siempre ambicionabas tú Pero hoy deseo que seas feliz Pero piensa, piensa en mí Piensa, piensa en mí Si te pasa mi cariñito Olvida, no guardo rencor Te amaré los días perdidos Dios vive, enseñame a olvidar Si te vas de mí cariñito Olvida, no guardo rencor Te amaré los días perdidos Dios mío, enseñame a olvidar Dios mío, enseñame a olvidar Walter Ruiz Y la linda gente de Surco Rosita Ramírez Con cariño Con cariño Aceituna Piensa en mí Lo que siempre ambicionabas tú Tal vez será la última vez Pero piensa, piensa en mí No te di lo que siempre ambicionabas tú Pero hoy deseo que seas feliz Pero piensa, piensa en mí Piensa, piensa en mí Piensa, piensa en mí Si te vas de mí cariñito Olvida, no guardo rencor Amaré los días perdidos Dios mío, enseñame a olvidar Si te vas de mí cariñito Olvida, no guardo rencor Amaré los días perdidos Dios mío, enseñame a olvidar Si te vas de mí cariñito Olvida, no guardo rencor Olvida, no guardo rencor Amaré los días perdidos Dios mío, enseñame a olvidar Manuel Tortilla Manuel Tortilla Ayala Amaré los días perdidos 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 Gracias.